Bueno, nosotros con atención a los esfuerzos que realizamos y en atención a la conjunción y la integración institucional cumplimos propiamente con los compromisos y los deberes normativos, los esfuerzos de colaboración institucional que requerimos de otras instancias también participan en estos procesos y tenemos que sobre todo atender a cumplir con estas expectativas que cualquier persona aspira en el ámbito de justicia. Por supuesto, nosotros no vamos a renunciar a nuestro ejercicio competencial y brindar el apoyo en todos los aspectos a ellas como a cualquier otra persona víctima.